¡Disney es magia! ¡Es dimensión! ¡Disney es magia! Bienvenidos a un universo de fantasía, música y entretenimiento inimitables. ¡El mundo de la videocolección Disney! Para reconocer su autenticidad, busque la firma original Disney o Walt Disney en la tapa del videocassette y el simpático holograma de Mickey en el lomo. Solo así se estará llevando los videos originales y completos de Disney que usted y su familia se merecen. ¡No se deje engañar! ¡En su casa se lo van a agradecer!